esta esta super fea y el atun esta comida nada espera ya se que falta no sabe bien es una coca? no 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 me gusta la coca gracias pa blanco a ver no le falta sabor espera ya se que faltaba siempre rich acompañando sus comidas a ver mmm deliciosas rich lo mejor para acompañar tu comida diaria